están bienvenidos a su canal mesalian vídeo chicos ya estamos en vivo ya estamos en vivo chicos ok ya estamos en vivo aquí directamente desde la casa de mesalian chicos transmitiendo en vivo y vamos a esperar chicos a que ustedes se conecten para poder jugar con ustedes roblox ok mientras estamos esperando a que ustedes se conecten chicos hola alguien por aquí chicos chicos alguien por aquí listo bueno yo ya estamos esperando aquí con aquiles a que se conecten a este directo ok mientras vamos a comentarles lo siguiente ayer pues tuvimos unos temas de transmisión esperemos que hoy no los tengamos y segurísimo segurísimo este muchísimo secaron con las ganas de jugar con nosotros este hobby que fue este hobby tan genial que jugamos ayer así que también el día de hoy vamos chicos a jugarlo para quienes secaron con las ganas ayer estuvimos jugando con jim o pa jim o pa y con este paolo verdad mi amor entonces vamos a ver qué tal ahorita este cuántos más se pueden unir ok bueno chicos mientras aquí les va a entrar al hobby para que ya estemos listos jugando roblox ok aquí va a estar aquí les dentro de este hobby esperándolos a que se conecten ok hola chico si mi amor todo este te guías aquí mi amor salí en esta pantalla mientras aquí le va a estar aquí este practicando un ratito estos saltos y este para que mientras hacen ustedes se entran directamente a jugar repito chicos vamos a seguir jugando este obi que ayer este estuvimos jugando este porque muchos no se pudieron conectar pero hoy y aparte pues tuvimos unos temas de transmisión a ver hijo es sólo súbete y el monito guau y también chicos vamos a mandar saluditos en vivo para todos los que se conecten ok chicos y y y cuidado eso y y y y y y y y y Ay, sí, mi amor Chicos, pero sí Estamos aquí, esperándolos a que ustedes Se conecten Y aquí está Neymar Con nosotros, el primerito en llegar Ok Sí, Neymar, te esperamos, aquí estamos Dentro del... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron la pantalla? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Esa pantalla que salió? ¿Qué es, chicos? No sé, no sé qué pasa A ver, ¿qué pasó, chicos, con esa pantalla? Ok, a ver Uy, uy, no se quita, chicos No se quita Esa pantalla, chicos, ¿qué pasó? A ver Ahí está, es que le parece el controlcito El que está aquí abajo, mi amor Ese le apretaste Chicos, hola, Jesús ¿En serio? No me digas ¿A poco está lleno este servidor de, este, de Jin? Si pueden entrar Desconéctense Y vuelvan a entrar, chicos Y van a poder entrar Sale Jesús Trato de entrar Para poder jugar Y si no, pues ahorita nosotros En unos minutos Comenzamos este obby Y que aquí le lo termine Porque sí está padrísimo, chicos Está padrísimo este obby De Roblox ¿Ok, chicos? ¿Están entrando mucha gente? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces Vamos a esperar unos Cinco minutitos Para, este, ver Quienes se van a conectar Y si no comenzamos Nosotros el ojo y mi amor ¿Sale? Vamos a ver Muy bien Muy bien Salto por aquí Ah, ¿como qué me lo toqué? ¿No me lo tocaste, hijo? No, y perdí No sé lo que pasa ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Caminante ¿Caminante? ¡Oh! Cuidado Caminante Ya, ya tenemos Tres personitas En el chat En el chat Oye, en el chat Oye, oye Este, Neymar ¿Quién eres tú? ¿Ya entraste? Porque estamos aquí Nosotros esperando que entren Pero no vemos Quienes hayan entrado Aquí al lobby Para jugar Ahí está uno Este chico Que se llama Alexei No sé quién sea ¿Sí? No sé quién sea, mi amor Alexei No, no sé Pero no ¿Qué? ¡Ah! Bueno, creo que ya Vamos a comenzar Nosotros, chicos A jugar al lobby Ándale, mi amor Ahora sí, ya Vamos Ahora sí, inícialo Vamos, papá Una Dos Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, chicos ¿Ok? Oye ¿Qué, mi amor? Tengo una idea ¿Qué idea tienes, hijo? Sí ¡Uy! ¡Au! ¿Qué pasó hoy? Vamos, hijo ¿Qué pasa? ¿Ya estamos aquí medito? Ajá Vamos, hijo ¿Qué? Vamos, hijo Tú puedes, mi amor ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres? ¡Ah! Por ahí no, mi amor Por ahí no, hijo Sale Vamos, papá Vamos a ver qué tal Eso Vamos, hijo ¡Vamos, chicos! Tú puedes, hijo ¡Eso! ¿No pegas, hija? Hola, chica ¡Ah! ¡No! Estabas bien ahí, mi amor No te pegues tanto Cuidado, chicos Despacio Despacio Cuédate, mi amor Despacito, hijo Eso No, más adelante, hijo No sé, Neymar ¿Cuánto dura el directo? Depende de cómo Este Ahorita estemos jugando Pues obviamente Lo que dura la batería del celular ¿Qué? O que nos conectemos bien ¿Sí? No sabemos Pero por lo menos Por lo menos Estaremos media hora Por lo menos Despacio, hijo Eso 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 No, mi amor ¿Sabes qué? Quítate cuando usa esa muñequita Hazte para Brinca mejor para acá Porque creo que te estorba Si caes encima de ella Te hace para atrás Vamos, hijo Aquí Eso Aquí Ahí Eso Bueno ¿Qué pasa? Si no tocaste nada, hijo Ok, vamos, hijo No entendemos, chicos ¿Por qué nos Nos destruye? Si no hay nada que nos toque No me diste Vamos rápido, hijo Trata de ser más rápido Ya vas a tocar Más rápido, hijo Ya más rápido No, no, pero Ah, ya sé Ahí tienes que saltar rápido, hijo Uno, dos En el último Salta rápido, papá Vamos, hijo No sé ¿Qué está pasando, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Vamos, hijo Tú puedes, mi amor ¿Sí? Listo Chicos, está muy complicado Chicos, está muy complicado Chicos ¿Qué pasa? Yo lo he podido pasar rápido, chicos No te pares, hijo Trata de saltar más rápido Ahí Ahí salta rápido Es que ahí salta rápido, hijo Y ponte en medio, papá Ponte en medio, hijo Vamos, chicos ¿Sí? Vamos, hijo Vamos, papá Eso ¿Así? Sí, mi amor ¿Así? Ahí Rápido Rápido Le apretaste el botón de abajo, hijo Cuidado Esa niña no se quita de ahí, galletita No se quita, ¿verdad, mi amor? No No se quita, galletita No Le apretaste ese botón, hijo Otra vez, mi amor Ten cuidado Ok, ok, Neymar Descarga a Roblox, Neymar Corre Vamos, hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No entiendo, chicos ¿Qué pasa con esa raya? ¿Qué pasa? No hay nada que toque a nadie Ok Vamos Despacio Eso Eso ¿Qué pasa? No me está tocando nada Chicos, ¿qué pasa? Vamos Más despacio, papá Trata de Trata de Mejor irte para No en medio Sí Bueno Ok Ahí estás bien, hijo No estás tocando la raya No estás tocando nada, mi amor ¿Qué está pasando? Brinca ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Eso, chicos! ¡Muy bien, hijo! Vamos No toques ese botón, mi amor ¿Sale, papá? Sí Vamos ¡Checa, hijo! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Sí! Así ya Muy bien A ver, ¿quién es el que está contigo, papá? ¡Vamos! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ok Muy bien, chicos Ok Ahora sí Trataremos de terminar este hobby, chicos Ok A ver, es... No, no sé quién sea Vamos, hijo ¡Checa, hijo! ¡Ah! ¡Sí! Pero no nos escribe quién es El que está hablando con nosotros Creo que ayer nos mandó solicitud de amistad ¡Wiii! ¿Sí? No recuerdo quién sea, chicos ¡Checa, mi amor! ¡Eso! ¿Sí? Yo creo que sí Tiene un nombre raro, ayer Creo que... No recuerdo quién soy Ok ¡Wiii! ¡Eso! ¡Ay, Aquiles! ¡Vamos, hijo! Sí, yo puedo Ok Vamos, mi amor Eso Con calma No saltamos doble Con calma Caminamos con calma Sin coger Y sin caer Ok, mi amor Vamos, hijo Eso Ok Corre Eso, chicos Chicos Ahí está Ahí está nuestro amigo suscriptor Sí, sí, ya me acordé Pero no recuerdo su nombre Y no nos escribe Bueno, vamos a ver después ¡Wiii! Vamos, hijo Eso Un nombre raro que... ¿Y el checkpoint? ¿Dónde está el checkpoint? Ah, ¿qué hago? Ahí está el checkpoint, chicos Vamos ¡Wiii! ¡Eso! Cuidado, mi amor Ahí, cuidado, hijo No toques No toques las barras, mi amor ¿Ok? Ok Ok, vamos, hijo Ahí vamos Con cuidadito Eso, con cuidadito ¡Muy bien, hijo! Ahora sí Checkpoint, chicos Vamos a los parkour A eso A las plataformas, chicos Muy bien Vamos, hijo Eso Muy bien ¡Sí! ¿Dónde está el checkpoint? Ahí está el checkpoint Vamos Ok, es tan facilísimo ¿Sí? ¡Ah! Muy bien ¡Una pelea, una pelea! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Aquí es otro checkpoint? Muy bien ¡Ah, qué asustó! ¿Ahí qué, mi amor? Saltamos para... Cuidado, chicos Muy bien ¡Ah! ¡Uh! ¡Nos comen! ¡Uy! ¡Doble checkpoint! ¿Qué pasó? Chicos ¿Nos comieron qué? ¡Nos comieron, chicos! ¡Azacen dientes, Amario! ¡No se cepilló los dientes! ¡Vamos, hijo! ¡Sí, sí, sí, amor! ¡No se cepilló los dientes! ¡Sí es cierto, chicos! ¡Cuidado, aquí les... ¡Ah! ¡Cuidado, mi amor! ¡Sí! Oye, no... No sé si a mí se conectó No, mi amor Estamos nomás nosotros Con el... Con ese suscriptor, mi amor Ok ¡Vamos, chicos! ¡Aquí, Liz! ¿Qué pasó? ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! ¡Ajá! Ahora sí, mi amor Chicos, muy bien Checkpoint, checkpoint, vamos, papá ¡Wow! Aquí nos quedamos Creo que ayer, chicos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Au! ¡Vamos, papá! No sabía que estaba No Dinero se van a que fijarnos Caminando un poquito Ahí fijarnos Caminando un poquito En fijamos Caminando ¡Muy bien! Ahí que te dejamos ¡Listo! ¡Corre, corre! Espera, 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 espera Espéralo, mi amor Yo no quiero un chapo Espéralo, espéralo ¡Vente! ¡Vente, amigo! 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 ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Amigo! ¡Ven! ¡Amigo! ¡Viste muchas veces! Ahí viene Déjalo Hay que estarlo, papá ¡Ven, amigo! Vamos a estarlo ¡Oh! ¡Con calma! ¡Con calma! O sea, yo... No mentes Me destruye para... No, mi amor, no No, mi amor Ven, amigo Aquí esperarlo Vamos a estarlo, mi vida Ven, amigo ¡Eso! ¡Eso! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Déjalo Así para que sea bien Para que se... Vean los chicos Ahí, eso Para que vean cómo está trabajando Sí Ahí déjalo, ya Ahí déjalo, mismo Para que veamos Que vean los chicos Cómo... ¡Uy! ¡Uy! Eso Ahí viene galletita ¿Galletita? ¿Galletita quién será? No sé Allá atrás, mi amor Sí, ahí veo galletita Su nombre Ajá Pero no sé quién será, chicos ¿Qué? ¿Me están vendiendo ahí todos? Vente Ahí viene Con calma Con calma ¡Despacio! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! Te destruyeron Con calma No, 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 no No corras prisa Ok ¿Otra vez? Pues no No sé qué Vamos Ok Aquí te esperamos Muchísimas Mientras pasa el... 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 Obby Hay unos mensajes Hola Me salen Vamos Me salen Listo Sí, sí Gracias por los mensajes Chicos ¡Ya llegó galletita! Brinca Brinca galletita Eso, eso, eso ¡Calletita! 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 Ahora falta nuestro amigo Amiguita Ahí viene Es que tiene nombre bien raro Yo me acuerdo que nos mandó solicitud de amistad Pero no recuerdo quién es ¡Sí! ¡Eso, chicos! Sí, vámonos a hacer así Checkpoint ¿Qué cosa que soy? Las costillas Y el esqueleto Y sus huesotes Sí ¿Y dónde está galletita? Checkpoint ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Cuidado, amigo! Oye, esto se ve Ok, chicos Ay, no, me quedo Por acá, mi amor ¿Dónde vas? ¡Eso! 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 ¿Qué es esto? ¡Son salchichos! No sé qué es Y esperemos aquí a nuestros amigos A galletita Y a nuestros amigos ¿Ok? ¡Wakili! Dice el baño Sorry Dice Sorry about that Ah, disculpen por eso Dice Amiga Ok, Neymar Dice Neymar Que ya está en la tele, chicos ¡Uh! Chicos Chicos Me metí en estos bañitos ¡Sí! Ok ¡Au! Que no tengo la cabezota ¡Au! Me metí en tu bañito ¡Uh! A ver, ya salió este Ya salieron los demás, hijo A ver, fíjate, papá Ahí están ¿Quién está? Ahí están Ahí está la galletita ¿Y qué más? Espérate No, no, no Espérate aquí, mi amor Aquí afuera Eso, aquí hay que esperar A nuestro amiguito ¿Sale? Ajá Sí, mi amor Mientras hay que sacar Sí, mientras hay que sacar Para acá, papá Un poco Ahí, ahí que se vean, chicos Aquí hemos esperado, ¿ok? Sí, mientras Ahí quédate, galletita Ahí quédate Muy bien, chicos Luego yo te voy a dar vueltita Vamos, chicos Falta S-K-J-R-M No sé cómo se llama Ese suscriptor Pero, chicos Hay que ponerse Los nombres un poquito más Para que nosotros Podamos mencionarlos En el juego Este, en vivo Traten de poner Sus nombres bien Para que podamos Nosotros Este Mencionarlos correctamente Y mandarles saludos Porque así, la verdad Ni recordamos Quiénes son Sí ¿Ok? No se apura Nuestro amigo Sí Un manito Hijo, ¿verdad que no ha salido? ¿Verdad, hijo? No, no ha salido No ha salido con sus alas De este, de halcón A ver Ya está en el lado ¿Cállate? A ver Nos mandaron unos mensajes A ver A ver qué pasó Hola, soy Agüita Ah, ¿eres Agüita? ¡Wow! ¡Galletita es Agüita, chicos! Pero Agüita, ¿por qué te cambias el nombre? Oh, muy bien Muy bien Bueno Este No sale nuestro otro amigo Agüita, Agüita, Agüita Agüita, estás aquí ¡Galletita es Agüita, chicos! Salta conmigo Salta con nosotros Salta y vamos a dar saltos Saltando 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 Vuelta, nuestro amigo Chicos, ¿qué hacemos? Nos vamos, lo esperamos No sé, chicos Yo quisiera, pues, esperarlo Pero ya pasó mucho tiempo Y no queremos que también ustedes Pues, se quedan aburridos ¿Ok, chicos? Mejor, vámonos, hijos ¡Vámonos, galletita! Ven conmigo Vente, galletita Vámonos, vámonos, este... Agüita Agüita, agüita, agüita Vente, agüita Vente, agüita Ok, ¿qué sigue, chicos? Yo creo que es esta puerta Vamos, galletita Vamos ¡Uh, sí, es esa! Checkpoint Agüita, mira Vamos Me voy a bañar Me estoy bañando Me está cayendo el agua Sí, vamos, hijo Vamos Estamos en las regaderas ¡Uh! Ya pasamos Ven, agüita Vente, agüita Vente, agüita El checkpoint Por ahí debe estar, chicos Aquí está ¡Ay, miren! Por las llantas Ven, agüita No, mi amor Tienes que ir por la orilla, mi amor Eso Vente, agüita Agüita, ven ¡Uy, agüita se cayó, chicos! ¿A qué esperamos? La esperamos aquí, chicos ¿Pero vengalo? Agarra checkpoint Mientras, ahora sí Hay que esperar aquí, agüita ¿Quién es? Uy, uy Chicos ¿Dónde está agüita? Vente, agüita Agüita está ahí Ahí está, ahí viene, agüita Chicos, ahí viene, miren Ahí viene agüita, chicos Venga, agüita Agüita, agüita, agüita ¿Qué pasó? ¡Ay, agüita perdido! Agüita perdido Sí, chicos Con calma, agüita Con calma, agüita Agüita no se mueve, yo creo Agüita, ¿no te puedes mover? Ay, está, ya se está moviendo Sí, ahí viene agüita Agüita Tienes miedo, ¿verdad? De saltar en el agua Otra vez se cayó, agüita Vamos, agüita Agüita desapareció, vi Ah, sí Ahí viene, papá Sí No ¿Qué pasó, agüita? ¿Se saliste del lobby? A ver Chicos, ¿esta agüita por ahí? Yo creo, no sé Yo creo que se salió, chicos Pero yo creo que se salió Entonces, continuamos aquí el estudio Vámonos, hijos Sí Unas escaleras Mamón, ¿sás sobre? ¿Qué es esto? Ah, una resbaladilla Uh Au ¿Qué hay aquí? Uy, miren, chicos Una mezquita Hasta no me pido Oye, en la web Sí Neymar Estamos Neymar En el chat Este, para que Por favor Ahí están los datos En la descripción del video Vas a encontrar Todos los datos Para poder Este Eh Mandarnos La solicitud de amistad Vamos, hijo Vamos Yo creo que no hay que saltar Vamos, chicos Vamos Saltamos Y saltamos Muy bien, chicos ¿Dónde estamos, papá? Estamos como que Ah En esta parte del gimnasio En donde son carreras De, este De obstáculos, chicos ¿Ok? Ah Oh Wow, chicos ¿Qué es eso? Ah Agarra, chico Y ¿Qué es eso, chicos? ¿Por dónde? ¿Por arriba? Por arriba, ¿quíles? Seguro Sí ¿Qué es eso? Wow, chicos Ay, no, pero ¿Qué pasó? Quepa, quepa 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 Acá La maleta ¿Qué pasó? Wow, chicos Para caídas Es un paracaídas Chicos Wow, increíble Increíble Eh, me voy a saltar Para acá Y me voy a dejar caer Y acá La paracaídas Muy bien Llegamos al final No sé qué ¿Qué es eso? Me da miedo Un pleno, chicos ¿Qué pasó? ya llegamos a finales ya llegamos chicos a ver a ver si podemos ir volar a ver hijo toca toca las pinturas toca toca porque es eso que es eso te puede subir y que saca porque parece que es un mundo seguro yo creo que sí si es cierto chicos pero chicos terminamos el lobby guau y ahora estamos en otro mundo este mundo cual es chico dice de cocinas otro hobby de cocinas chicos para jugar increíble y continuamos en este vídeo en directo con ustedes jugando con los suscriptores chicos vamos papá ahora uno hace con nosotros a roblox vamos a conocer yo creo que será para que por aquí se me dice la mierda y dice wow ahí está muy bien checkpoint chicos ahora qué será esto esto ya son los esos que hacen las masas así son los rodillos chicos y siempre antes de cantado a no las escaleras se pon luego que se están las zonas vamos hijo pero qué ha pasado qué pasó qué pasó don don no es tan ricas y unos panecillos de chocolate papá ok eso checkpoint chicos muy bien oye qué pasó no hay que tocar los panes chicos a ver uy muy bien estaba fácil checkpoint chicos y ahí los cuchillos no toquen los cuchillos no toquen los cuchillos oye qué hay aquí no sé qué será un cuadro chicos y checkpoint y qué será aquí aquí qué hay papá a ver deja ver wow chicos agua agua caliente chicos no es que toquen el agua no toquen el agua caliente chicos ay ay qué bonito muy bien papá eso listo para por favor para eso cuidado chicos este batida si te va si va a ir como agua y vapor chicos vamos no 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 eso espera 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 tengo miedo tengo miedo pasamos checkpoint checkpoint chicos y ahora qué es un eso en el merengue el merengue que es eso chicos qué es qué es eso son como donas ah es trigo es trigo trigo mi amor qué es eso esa puerta se ve una luz no entres no entres no entres aquí wow chicos qué hay aquí a ver necesito subir subir ay sí mi amor vamos hijo son pastelillos no qué son esos son cajas son cajas un parkour un parkour es un pequeño parkour chicos no es un pequeñito es muy largo ese parkour aún no es unas escaleras este parkour nos dice jesús que el de número era jesús muy bien jesús te mandamos saludos para que salgas tus saluditos en este vídeo ok ok agüita vamos a ver los mensajes a ver hijo da pausa aquí qué dice el mensaje se ha unido ok agüita no vemos los mensajes este porque nos pueden distraer jugando y este es este es mejor que no nos vemos para que no nos paremos en el juego pero trataremos de ver los mensajes cuando podamos ok vamos hijo ahí estuve es un laberinto chicos vamos hijos un laberinto no no bueno esto de acá chicos por donde izquierda derecha chicos izquierda o oh no yo creo ok chicos este yo creo seguro si si muy bien estoy completamente seguro no no es y aquí tampoco no hay salida no 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 vamos vamos a ver chicos aquí no han hecho que tenemos que encontrar la salida chicos muy bien quiero que vamos bien chicos quiero que vamos bien chicos vamos chicos aquí les hables por donde chicos aquí está cerrado pero vamos chicos lo encontré ahí anda una caída uh uh chicos lo encontré ay no chicos cuchillitos que pero que pasó no me tocó un cuchillo no se no me tocó un cuchillo chicos yo creo ok chicos no toquen los cuchillos chicos mira que ven ¿qué pasó mi amor es que la parte gris mi amor creo que la parte gris a ver hijo mira me paso por aquí espera 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 entonces espera a ver es cuando se abra cuando se alce deja que deja que muy bien te vas a pasar rapidísimo ahí está chicos no papá deja que salse papá venga el lobby no chicos que pasó chicos 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 algo pasó algo nos desconectó en la transmisión chicos aquí seguimos pero nos sacó bueno chicos vamos a jugar hijo otro parkour estaba tan bueno papá ese hobby la verdad estaba tan divertido verdad mi amor entre la cocina pero entonces hijo vamos a entrar a otro a otro chicos no se preocupen chicos lo bueno es que terminamos el hobby de ayer chicos el del gimnasio estaba super divertido vamos a ver que encontramos por aquí a ver hijo salte vamos a ver que podemos encontrar chicos vamos a ver que otro hobby aquí les creo que vimos ayer otro hobby mi amor a ver vamos a ver el de youtube no sabemos como como está chicos a ver pásale papá otro parkour chicos de los que nos gusta jugar a nosotros muy bien vamos a vamos a ver que hay papá muéstrales otros juegos que te has jugado que te gustan jugar de roblox papá el de carreras chicos papá el de carreras te acuerdas hijo o parkour estos son parkour a ver hijo a ver chicos el de carreras papá que jugaste la otra vez pasada te gustó o que otro juego puedes jugar hijo que otro que otro jugamos chicos de hobby seguimos con chicos seguimos con chicos a ver busca otro de hobby papá el escape de la cárcel quieres jugarlo otro hobby que sea más más pro a ver vamos a buscar chicos a ver otro hobby por aquí a ver tenemos por aquí algunos mensajes solicitudes déjeme checar hola bernardita claro que sí aquí está vicente y vamos a ver ok vamos a verlos aquí están vamos a ver las solicitudes no nos mandó aquí ver todo ay qué pasó vamos a ver vamos a ver las solicitudes de amistad que nos han llegado chicos mientras aquí no sé por qué no nos sale la solicitud este listo ahí está vamos a ver y vicente muy bien le damos a aceptar y ahora este vamos a ver dónde está a ver dice aquí bernardita ah ok muy bien vicente gracias por aclarar que tú eres y aquí está martin pro muy bien a ver dónde está mandando solitud de amistad chicos vamos a ver a martin pro para aceptar su solicitud de amistad chicos hoy qué pasó no quiere agarrar a ver tenemos otro mensaje chicos vicente muy bien aquí tenemos miren de los que sabemos que son nuestros suscriptores chicos aquí tenemos a vicente hola vicente aquí tenemos tenemos a este a perla no aquí tenemos vamos a sksksnzsbjs es nuestro amigo jesús claro que sí jesús vamos a otro aquí está yigumopa ok y por acá tenemos aquí sabemos que es nuestro que son suscriptores tenemos aquí a galletita que es agüita y para acá abajo tenemos a bran chicos aquí está brandito xd ok bran tiene como tres como tres usuarios bien este nuestro como se llama nuestro jugador de juegos ajá papá este nos gusta jugar mucho verdad hijo también este de coches pero vamos a jugar chicos nos están pidiendo jesús que juguemos otro obis vamos a jugar obis chicos si vamos a jugar puros obis a nosotros nos encanta porque porque los obis chicos porque es divertido gritamos porque podemos caernos podemos levantarnos chicos vamos a ver este este cool parkour obis vamos a ver que tal nos va se ve divertido chicos muy bien vamos y de una vez si chicos cuando buscan con este con nuestro este programa de transmisión en vivo es lo normal de siempre pero que sea chicos listo ya estamos chicos estamos en este obis chicos ahí está ruby cool chicos y también está y está jesús con nosotros vamos ahora sí vete jesús vete ruby cool quien más ahorita ahorita vete vete vicente ven mira mira lo que hay aquí que es esto no sé que sea chicos metido no sé seguro seguro no ruedas muy bien vámonos chicos vamos a hacer este ya vamos chicos esto muy fácil hasta adelante mi amor vamos es también fácil cuidado vamos chicos vamos todos juntos muy bien vamos vamos ahí va ahí va Jesús chicos Jesús Jesús estás en nuestros videos Jesús agüita también tú también ruby cool también paolo y también ahorita aquí vicente con nosotros todo está fácil un emblema chicos ¿por dónde? ay esta ¿qué pasa? oh ok todo está fácil este parque está muy fácil sí pero chicos nos podemos caer mi amor sí hasta ahorita va fácil papá pero todavía falta mucho qué va a pasar chicos vamos a ver ay dios hola ruby cool oye a ver espera 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 jesús creo que no vemos a ruby cool ¿dónde está ruby cool? a ver es que jesús allá está hijo pero falta ruby cool estaba con ruby cool ¿sigues ahí con nosotros? otro emblema ¿cuántos emblemas le va a dar? no sé muchísimas chicos nos caímos wow a ver tenemos unos mensajes espera esperen vamos a ver los mensajes ok tu amigo se ha unido tu amigo ok muy bien chicos se han unido varios vamos papá ok ¿chick point? ¿chick point? ¿es una chick point hijo? sí ¿sí chick point? yo 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 no mi amor no sale chick point porque el progreso sigue en cero mi amor espera ¿dónde está? ¿dónde están? ¿dónde están los demás? no sé a ver espera chicos 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 ¿qué pasa? estamos solos chicos ¿dónde está Jesús? no sé ¿Jesús? hijo hay binario hay binario pero no está Jesús bueno vámonos chicos vamos papá ok 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 aquí un salto extremo muy bien aquí chicos no ya vimos chicos chicos es es si te caes creo que vuelves al principio creo porque nos mandó al principio ah no ¿verdad? ok ok si tocamos esto azul chicos es que te vas a caer no lo toques papá no lo toques ah no pasa nada no pasa nada chicos está muy fácil después viene lo más complicado hijo ok sí ¿qué se yo creo? ¿qué pone? ahí está ah mira ahí está Jesús uy está lleno nos estaba esperando vamos hijos vamos no 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 ya ves que no está fácil mi amor ah no está fácil ves que está complicado hijo cuidado dice Vicente que está lleno el server ok sí quizás lo mejor este no te dejó entrar este pero esperemos que puedas entrar ¿Jesús vio? sí ¿fue Jesús chicos? no que toque lo verde ah no toques lo verde hijo ¿y Jesús? allá va ahí va ahí Jesús perdió ahí está mi amor ¿qué estás esperando? ¿cómo puede pasar de mí rápido? oh ya ves ¿tienes aparición? no mi amor ¿no puede que que cueste el robux? no sé no mi amor así es el lobby papá vamos sí ahora por dónde chicos ok muy bien no toquen las partes grises muy bien llevamos 2% de progreso ¿qué hobby tan largo? sí ok otro emblema otro emblema chicos wow yo creo que ¿cómo se llama? los porquereses que estamos en el nivel 2 ok nos dice este Vicente que está lleno pero no sé por qué está lleno Vicente porque la verdad no hay no hay muchos usuarios están bien poquitos posiblemente no te deje entrar por tu internet o algo pero este realmente no vemos este si este es un problema de roblox o es un problema este de tu conexión o realmente esté lleno pero vemos que sí hay muy poca gente jugando o sea casi 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 cuando está muy lleno el servidor hay muchísima gente aquí ok chicos sí chicos oye que sí está amarillo oye chicos se están tocando por esto vamos me dicen por qué de esos cuatro chicos no sé vamos a en el nivel de otra vez tres no sé oye porque de esos cuatro uuuh de esa ya se iba chicos ok se pone por esta bolita yo puedo caminar no puedo caminar no puedo caminar no no puedo caminar chicos au ok vamos otra vez chicos o sea que saltan no no puedo caminar sobre esto por no 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 traía otro chico uuuh 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 ahí está chicos por aquí listo y estamos en el nivel cinco por estos cuadritos por estos cuadritos no 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 palita ah ya entendí es una escalera por medito tiene otro emblema ok ok amigo uuuh uuuh por nivel 3 chicos ahora sí estamos un poco concentrados y por y por eso no estaba hablando que tenga mucho cuidado ay dios ¿Qué largo es esto, chicos? ¡Qué largo! ¿Qué largo te da? ¿Ok? ¿Puedo seguir? En vez de ir más para que ya disfruté, por mí. No es algo tan bueno, no puedo. ¿Qué? 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 Yo pensaba que no había que tocar el amarillo. Y yo me ca... ¿Ok? Perfecto. Y pensaba que no caiga el amarillo, chicos. Y no tocan los amarillos. Chicos, chicos. Nos están diciendo... Nama y Propinotnu. Que nos enviaron solicitud de amistad. Sí, mi amor. Si escuchan aquí la voz, está aquí la hermanita de Aquiles, que es nuestra hija, mi hija Lía. En bonito Lía, ¿ok? Y quiere palomitas, chicos. Pero sí, estábamos a hacer las palomitas. Y claro que sí, Propinotnu. Claro que sí, estamos a aceptar. Y nos dice Neymar, que si jugamos Piso Lava. Piso Lava. Vamos a ver, chicos. Claro que sí. Nada más, vamos a tratar de... Entonces, Aquiles, están pidiendo a los chicos que juguemos otro parkour, que es Piso Lava. Díganos, por favor, en los comentarios aquí del chat, perdón, en el chat, en el chat, chicos. Los que nos están viendo. Cambiamos de parkour a Piso Lava. Díganos, chicos, por favor. Y nos cambiamos a otro parkour, ¿ok? Sí. Porque eso sí es de tu adherencia. Y por eso también, ¿no? Y aquí sigue Jesús con nosotros, chicos. Sí. Sí. Porque eres ocho, estamos en el nivel ocho. Falta muchísimo para acabar este parkour. Cuesta como ocho mil. Ocho mil. Ok, otro Gen Pony está en brema conseguida. Lo to... Lo toqué no me pasó nada. Luego, a nadie me pasó nada. Sí, sí, te pasa, mi amor. Ok, dice Neymar que juguemos Piso Lava. Ahorita, claro que sí, chicos, denos unos minutos. Porque Jesús y nosotros aquí estamos ya bien avanzados, chicos, ¿ok? Sí. No sé qué tienen de número. Ok, vamos a... No, a ver. No, para esta no está... No está musical. Y luego... Uy, ¿qué pasó? No, mi amor, denle que no. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Voy a hacer palomitas, chicos. Palomita. Dice Propinou que otro parkour, chicos, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver, hijo, entonces. Tienen otro parkour, chicos. A ver, vamos a ver, hijo. Salte. Jesús, Jesús, no vamos a salir del juego, ¿ok? Pero vamos a entrar a otro parkour. Vamos a darle salir. Yo creo que Jesús se quede, quedase ahí jugando. Sí, sí. No, Jesús va a ir con nosotros, ¿ok? Vamos a primero aceptar las solicitudes de amistad que nos están llegando, chicos. Ya tenemos casi una hora, chicos. Ya transmitiendo en vivo. Sí, ya casi una hora. Está emocionante este video. Les me salió en mi canal. ¿Martin Pro? ¿Eres tú, Martin Pro, Propinou? Y vamos a ser los mejores. Los mejores. ¿Cómo se llama? Los mejores. El mejor canante del mundo. Oh, sí, claro que sí, mi amor. Claro que sí. Y, chicos, a ver. ¿Qué tal les está pareciendo, chicos, este, nuestro video? Muy bien, muy bien. A ver, chicos, ya regresamos otra vez. Ya sé que está mal. Oye, va a tener muchos que escriben ahí. Ya está llenísimo. Sí, mi amor, está un poquito lleno. ¿Qué pasó, hijo? Sí, sí, me puse mi pie. Ah, ok. No te preocupes, hijo. Muy bien. Ok, verde impostor. A ver, chicos, otra vez repetimos. En la descripción y en el nombre del video dice, envíanos solicitud, datos en la descripción. Checa que en la descripción, ahí está nuestro usuario. Pero si no, aquí escriben, manden, nos, a ver, manden, nos, manden solicitud de Roblox a Mesalian con mayúscula. Todo con mayúscula, ¿ok, chicos? Ah, eres que montes. Mira nada más hasta que te dejas ver otra vez por acá que montes, ¿eh? Porque nos has abandonado, ¿ok? Propinó, aquí está Propinó, chicos. Sí, mi amor. ¿Quiere palomitas, Lía? Vamos a hacerle palomitas. Claro que sí, mi amor. Sí, mi amor, palomitas, mi vida, ¿ok? Aquí está Propinó y vamos a aceptarlo, chicos. Sí, ¿verdad, dijo? A ver, ahora, chicos, ¿están divirtiendo con nosotros? Díganos, chicos, díganos sus opiniones, chicos. Ah, chicos, también ya, díganos en el comentario cuándo vamos a grabar un juego de Nintendo. De Nintendo Switch, chicos. Nintendo Switch, muy pronto. Pero si quieren su Nintendo, van a poder comprarlo porque cuesta muchísimo dinero, chicos. Chicos, a ver, ¿cuál de todos sería? ¿Es de Floris Lava el de Among Us? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es, chicos? Díganos cuál es de estos. Donde hay un Among Us, donde hay una señora. Vamos a esperar a que ustedes nos digan cuál es el que quieren jugar. O cuál es el que ustedes ya conocen. O esa lava parece como Minecraft, esa lava. ¿El del pequeño? ¿El de este? ¿El granny? ¿Cuál pequeño, chicos? O sea, a ver, díganos si es el de Among Us, el de la niña. A ver, baje. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es este, Neymar? Juega el de Among Us. Ok, quiere Jesús el de Among Us. Y también Rubikul quiere el de Among Us. Entonces, chicos, vamos a jugar el de Among Us. ¡Guau, chicos! ¡Oye, chicos, chicos! ¡Se ve impresionante! ¡Qué eso tiene la cama de Minecraft! Chicos, guau, impresionante este de Among Us. Y, chicos, otra cosa. Si se pierde la conexión, volvemos a comenzar el lobby. ¿Ok, chicos? ¿Vale? No vayan a desesperarse. Va rapidísimo. Volvemos en caso de que se pierda la conexión. Y... ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos, hijo! Listo, comenzamos. ¡Únanse! Hay que esperar a que se unan aquí. Aquí, espéralos. ¡Uy, looky black! Sí, hay que esperar a que se unan, chicos. Sí, salen. Hoy que tengo que... ¿Qué es eso? Un paracaídas. ¡Eh, miren! ¡Me estoy atorando el piso! ¡Chicos, ahí está Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! Y también está con nosotros. A ver... ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Un primer mapa! ¡Un primer mapa! ¡Aquí escapate! ¡Nos mandaron aquí, chicos! ¡Uh! Esperamos que escapar algo en un lugar alto. El suelo se convertirá en lava en cinco segundos, chicos. ¡Hasta arriba! ¡Vámonos hasta arriba, chicos! ¡No, amigos! ¡No! ¡Suban! 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 ¡No me tiran, por favor, al piso! ¡No se tiraron! ¡No te tiraron! ¡Me tiraron! ¡Súbete! ¡No! ¡Súbete! ¡Papá, papá! ¡Palomitas para Lilla! ¡Porque Lilla quiere palomitas! ¡Lilla! 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 ¡Ay! ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? ¿Nos tenía una mascota? ¿Qué me dice? Vuelve un ulti al juego para recibir... Un... Tu pasa al juego, ok. Muy bien. ¡Chicos, ahí estamos! ¡Allí está! ¡Hola, me salían! ¡Hola, conversantados! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tenemos ahí! ¡El canal! ¡Uh! ¡Sobrevivimos, chicos! ¡Sí! A ver, vamos a leer nuestros mensajes, mensajes, chicos, mensajes. ¡Hola, mensajitos! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, todos aquí estamos. ¡Papá! ¡Estoy en medio del piso! ¡Estoy en medio del piso, chicos! ¡Muy bien! ¡Estoy en medio del piso! ¡No! ¡Me di de piso! ¿Qué me dices? ¡N.A.? ¡Uh! ¡La diversión comienza! ¡Ay, no! ¿Qué dices, chicos? ¿Qué dices, papá? ¡Ah! ¡Seis segundos sobre la lava! ¿Y cómo voy a subir el bebé? ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas que pierdo! ¡No! ¡Chicos, suban! ¡Suban! 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 ¡Rápido! ¡Suban! ¡Suban, chicos! ¡Suban! ¡Sube, ¿qué les? ¡No, pero no puedo! ¡No puedo! ¡Subir! ¡Subir! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Me queda en medio! ¡Medio corazón! ¡No, mi amor! ¡Sube! ¡No, chicos! ¡Me quedo en medio corazón! ¡No, y ahí no era, chicos! ¡Ahí no era porque la verdad todos se cayeron! A ver, hijo. Sí, me voy a... Quedar en medio. ¿Dónde está? ¡Tiene mi culón! ¿Tu culón? ¡Ese tiene mi culón! ¡Uy, sí! Pero... Pero no tiene mi color, ¿cómo? ¡En un segundo! ¡Comienza! ¡Comienza! ¡Eso está bueno! ¡Tiene mi culón! ¡Este, amigo! ¡Tiene mi culón! ¡Pero es de color azul! ¡Martin Pro! ¡Ahí está Martin Pro, hijo! ¡Sí, Martin Pro! ¿Dónde vas, hijo? ¡Uh! ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál es el robux? ¡Este paso de vivir! ¡Hijo! ¡Ya la siguiente no va a costar! ¡Va! ¡Empiezan dos segundos, mi amor! ¡A ver! ¡Uh! 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 ¿Este cómo se llama? Es una... ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Y aquí subimos! ¡Y aquí subimos más alto que podemos! ¡Moneditas Roblox! ¡Un segundo! ¡Está subiendo la lava! ¡Ay, no! ¡Corre, corre! ¡Rápido, chicos! ¡Ah, qué pasa por aquí! ¡Corren, corren! ¡Ah, mis tantas bandas de camino! ¡Más rápido que podemos! ¡Sí! ¡Sí, sí, chicos! ¡Ahorita, hijo! ¡Elijan un mapa! ¡A ver, vamos a ver si qué mapa vamos a elegir! ¿Sale? ¡No, no, no, no! ¡Te vas a caer! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Así, así! ¡No, no, no! ¡Porque van a volar! ¡Van a volar! ¡No necesito ponerme en medio del piso! ¡Hola! Dice que es su... A ver, sí, pero deja ver... ¿Martin Pro? ¿Quién es? A ver... ¡No! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Ahora qué, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos en medio del piso! ¡Es Martin Pro! ¡Martin Pro, nuestro suscriptor! ¡Un abrazo y saludos! A ver, en lo que inicia el video, vamos a ver los mensajes, chicos. ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchos mensajes, chicos! ¡Sí! ¡Chicos, me gusta que me pueda poner en medio del piso! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Un segundo al comienzo! ¡No eligieron ningún mapa otra vez! ¡No importa! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso está pro! ¿Eso está pro, hijo? ¡Sí! ¡Ay, no, pero todos me están tapando! ¡Suman, suman, suman! ¡Suman, suman! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran, Kiles! ¡Eso! ¡Corre! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, mi amor! ¡Sube, chicos! ¡Es un parkour, chicos! ¡Es un parkour! ¡Ay, quédate, Kiles! ¡No! ¡Ya me lo has quedado, Kiles! ¡No! ¡No, pero! ¡No, más alto! Estaba en una escalera de... ¡Ay, chicos! ¡Chicos, me ayudan a subir a la punta de... ¿Qué me dices? ¡No, eso no me voy a comprar esto! ¡Me dijo que salga! ¡Uuuh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, quememos! ¡Uuuh, chicos! ¡Queremos esto! ¿Dónde vas, Kiles? ¡Ya va a pasar la ronda, papá! ¡Ya va a pasar la ronda, hijo! ¡Dale cerrada! ¡Sí! ¡Se unió, se unió! ¡Paolo, creo que ya llegó Paolo con nosotros a jugar, chicos! ¿Obvio? ¡Deja, a ver! ¿Eso es Paolo? No, mi amor. Paolo es, este... Ahí está Vicente. ¡Claro que sí! ¡Saludos para todos, chicos! ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Ay, Paolo! ¡Sí! ¡Saludos para todos, chicos! ¡Para Vicente! ¡Para Rubicool! ¡Para Verde Impostor! ¡Para Neymar! ¡Para Propi Nonu! ¡Para todos! ¡Para Jesús! ¡Que están aquí en el canal, chicos! ¡Jugando ahorita en vivo con nosotros! ¡Y corre! ¡Que se convierte en el avance de segundos, chicos! ¡No, pedo! ¿Cómo? ¡Allá está! ¡Sube! ¡Sube ahí, Aquiles! ¡Sube! ¡Y ahí! ¡Eso! ¡Suba! ¡Sube! ¡Eso! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Me asfalto! ¡Ay, quédate! ¡Y salto por aquí! ¡No te ríes, hijo! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes, Aquiles! ¡Ay, quédate! ¡Aquiles, sube! ¡No! ¡Te estoy diciendo, Aquiles! ¡Súbete! 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 ¡Te dije, hijo! ¡Que no te subieras, mamá! ¡Ay, chicos! ¡Perdimos esta ronda! ¡Ah, sí! ¡Ya no me voy a arrancar! ¡Ya no te sueltes, hijo! ¡No, mi amor! ¡No te sueltes, hijo! ¡Ay, ya quedó esto! ¡Esto me va a ayudar! ¡A subirme lo más alto que pueda! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Chicos, estamos haciendo palomitas! ¡Porque Elías quiere palomitas, chicos! ¡Uy, la salida! ¡La salida! ¡La salida! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ah, mira! ¡Qué palomita que tanto de viviendo! ¡Claro que sí! ¡Ya venga a Dogecito y a Luis! ¡Claro que sí! ¡Ya venga a todos! ¡Mira! ¡Aquí están todos! ¡Yo soy Mesu! ¿Qué? ¡Pk1! ¡Ah, ok! ¡Muy bien, Neymar! ¡Muy bien! ¡Oye, me salían! ¿Me reiniciaron? ¿Crees que puedes agregar? ¡Soy! ¡Mela nieta! ¡No! ¡Oye, ahorita vamos a tocarme su nombre! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahorita ahorita! ¡No me empujen! ¡No te empujen! ¡Sube! 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 ¡Paso poquito! ¡Paso poquito! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Mira quién es! ¡Ay, qué! ¡No, no, no! ¡Se me ataca! ¡Se me ataca! ¡Se me cayó tu amigo! ¡Amigo, salta rápido! ¡No! ¡Rápido, me voy! ¡Rápido, me voy rápido! ¡No! 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 ¡Sube! ¡Me detalló esto! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Me detalló esto! ¡Aaah! ¡Me detalló eso! ¡Sí, mi amor! ¡Te salió este mensaje por eso, hijo! ¡No! ¡Caray! ¡Caray, chico! ¡Pero vamos a ver! ¡No lo puede creer! ¡Está un diamantito! ¡Un diamantito morado, chicos! ¡Está un diamantito! ¡No! ¡Miren ese diamantito! ¡Está allá arriba! ¡Este diamantito! ¡Eso mío! ¡Este! ¡Este diamantito! ¡Se perdió! ¡A ver! ¡Un tarte! ¡Ok! ¡Eso es lo que no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Corran, corran, corran! ¡El diamantito! ¿En dónde? ¡En el diamante! ¡Diamante! ¡No tengo el diamante! ¡Muy bien! ¿Ahora qué pasa? ¿Todos ahí? ¿Todos? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está más alto! ¡No, mi amor! ¡No te arrieses! ¡No te arrieses, Aquiles! ¿Ok? ¡Otro 30! ¡Oh! ¡Aquiles, no! ¡No! ¡No me haces nada más! ¡Uh! ¡Aquiles! ¡Sí! ¡Mira! ¡Me quedó 30 segundos! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ah, sí, cierto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya, 30! ¡Ya, 30! ¡No se muevan! ¡No se muevan, chicos! ¡Que se calmen! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Que se calmen! ¡No se muevan, chicos! ¡Ahí, sí, chicos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se muevan, chicos! ¡No se muevan, chicos! ¡Saludos a todos! Martín Pro, Alexander. ¡Ahí está Paola, imagina! ¡Ahí está Jesús! ¡Saludos a todos, chicos! ¡Aquí estamos todos los suscriptores! ¡Ay! ¡Sobrevivimos, chicos! ¡Sobrevivimos! ¡Eso! ¡Muy bien, Agüita! ¡Este medio te hizo! ¡A ver, tenemos mensajes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Claro que sí, Vicente! ¡Ya te mandamos, Vicente! ¡Muchos saludos! ¡Muy bien, chicos! ¡Eso! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oye, ya! ¡Ya metamos! ¡Una misión nueva! ¡Chicos, ya cumplimos la hora, la hora! ¡Mapa elegido! ¡Campamento medieval! ¡Uy! ¡Arriba! ¡En las estructuras! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahí están las cederas! ¡No! ¡No, allá, allá, allá! ¡Corre, corre! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos, Aquiles, sube! ¡Cinco segundos, Aquiles, sube! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Me sube una pala! ¡Me sube una pierna! ¡Ay, quédate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, Aquiles! ¡Ya! ¡Allá! ¡Está más alto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquiles, no! ¡Se va a deshacer! ¡No, ya se! ¡Ya se iba a hundar! ¡Se va a deshacer! ¡Ya! ¡No! ¡Aquiles, mira! ¡Ya se hundió! ¡Ah! ¡Mamá mía! 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 ¡Eran esas torres de madera, chicos! ¡No puede ser! Y me subo al medio del piso ¡Eran esas torres de madera, chicos! ¡Chicos, yo creo que ya llevamos una hora! ¡Ya cumplimos una hora, chicos! ¡Y estamos muy bien! ¡Estamos contentos! ¡Sí! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! Y ahí empieza en... ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uno! ¡Oto! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ya me antitupa! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Estamos de lo más alto, chicos! Y me voy al medio del piso porque yo quiero ¡Chicos, calma, calma, calma! ¡Chicos, calma! ¡No se muevan! ¡No se muevan tan! ¡Despacito, mi amor! ¡Dime despacito! ¡Despacito! ¡Ay, chicos! ¡Ven despacito! ¡No se muevan! ¡Así, chicos, 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 chicos! ¡Así! ¡No se muevan, chicos! ¡Ahí estamos todos, chicos! ¿Ponemos jugar? ¿Ponemos jugar? ¡Claro que sí! Mira, este... Ok, Bernardina, ¿qué es? ¿Misante? ¿Ehm... Nos digan de los juegos que quieran jugar? Nos vemos. De los juegos que quieran jugar, podemos complacerlos. Y sí, chicos, en otro video vamos a jugar a las escondidas en Brookhaven, ¿ok? Muy bien, seguimos aquí porque estamos... Me estoy quedando ronco de la emoción, chicos. Tanto gritar, ¿verdad? Se me dijo que está emocionante... No, 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 me lanzaron, me lanzaron, me lanzaron a China, me lanzaron a China, dije a China, me lanzaron y caí en la lava, intenté subirme y perdí, vamos a ver aumentos para acá chicos, aquí lo pueden ver, cómo va, miren chicos, cómo va, oye, intento caminar por la pared, no mi amor, no intentes caminar por la pared, ya va a empezar en 10 segundos, aquí les mandamos, 24 segundos, en 5 segundos, 21 segundos, ay si es cierto, quita ese mensaje, ah es que le das click acá abajo mi amor, por eso, listo chicos, ahí quedan separados, podemos jugar las escondidas, si vamos a jugar las escondidas en otro, en otro video más chicos, ahorita hay que jugar parkour, pero claro que si chicos, jugaremos a las escondidas, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que llegar ahí chicos, no mi amor, aquí quédate, ahí quédate mi amor, esto es más alto de la vida, no te muevas, no te muevas, ya no me voy a mover, no, no va a pasar nada chicos, ¿verdad? no va a pasar nada, no va a pasar nada, tú quédate, no, 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 me empujo en la pared, me empujo en la pared, tú vas a poder, chicos, estamos solos aquí, ustedes se fueron para el otro lado, pero no se preocupen, se va a quemar, no se va a quemar, no se quema, no se quema, no se quema, si se quema, si se quema, si se quema, no se va a quemar, chicos, se va a quemar, no chicos, Súmate, Quiles Súmate, Quiles No, no, me voy a poner ¿Por qué te bajas, hijo? Yo me iba así El soldito se movió Uy, sí, chicos, no era ahí Ok, vete con los suscriptores ¿Dónde están? Chicos, ¿dónde están? No nos vemos ¿Dónde están, chicos? Ahí están Te andan buscando, chicos Aquí quédate, Quiles, con ellos, ¿ok? Sí Vamos a esperar el otro mundo Aquí con ellos, chicos Aquí todos juntos Para que se veamos en el video Sí En un segundo Torre clásica ¡Sápido! 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 ¡Corre por lo amarillo! ¡Por lo amarillo! ¡Por lo amarillo, Quiles! ¡Por lo amarillo! ¡Súban, súbanse las caras! ¡No me dejan! ¡Súban! ¡Sí, sí, sí, sí se puede! ¡Vamos! ¡Aquiles! ¡Súbe, sube, sube! ¡Súbe! Estoy atorado Tú solo te atoras, Aquiles ¡Vamos, hijo! ¡Oh, ya salió la lávita! ¡Ya salió la lávita! ¡Curre! ¡Curre! ¡Está muy alto esto! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Estamos en el video! ¡Todos juntos, chicos! ¡Ay, quédate! ¡No se mueven, chicos! ¡Ay! ¡Una! ¡Ay! ¡Ya no te muevas, Aquiles! ¡Tú no te muevas! ¡Ok, mi amor! Así quédate, hijo ¡Muy bien! ¡Ahí estamos todos, chicos! ¡Qué bien! ¡Qué padre se ve! ¡No te muevas tanto, hijo! Por favor, así quédate Para que salgan todos Ellos se están moviendo Pero tú tranquilo, mi amor Así para que salgan todos ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Y en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Y, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Terminamos! ¡Y, qué padre! ¡Estamos sobreviviendo todo, papá! A ver, párate aquí Me quedo subiendo la cabeza Oye, tú me quedo subiendo tu cabeza ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Gracias! Puedo subirte en la cabeza ¡Oh, mira! ¡Ambos se quieren subir a mi cabeza! ¡Ok, vamos! ¡Woo! ¡Parkour! ¡Oh, parkour, chicos! ¡Parkour! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Se caece porque pierden! ¡Se caece porque pierden! ¡Eso! ¡Uno tras otro, chicos! ¡No se amontonen, chicos! ¡No se amontonen! ¡Uf! 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 ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Vete! ¡No! ¡Qué te acas! ¡Vete! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Despacito! ¡Ya! ¡Hay que tenemos! ¡Hay que tenemos chicos! ¡Ahh! ¡No chicos! ¡No son montones chicos! Yo quiero que me van Muy bien chicos, llegó Vicente con nosotros Chicos, wow 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1 Sobrevivimos Me salen y Vicente, ya estamos Sobrevivimos chicos A ver dice Juguemos a A nada, no sé Quiere que juguemos a algo Escondido Si chicos, vamos a jugar a escondidas En Bloodhaven, en otro video chicos Ahorita estamos aquí en Parkour Bueno, aviso, ok chicos, pero claro que si Jugaremos a escondidas En otro video en vivo con ustedes Vamos a tratar de cumplir Y complacerles a todos A jugar en los juegos que a ustedes más les gustan Vamos hijos, en 5 segundos Ahí está la plataforma No, 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 no Si te van a Te van a derretir Te van a derretir Aquiles Te van a derretir No, no, ya no me paro Esto es todo No, porque me empujaste Te me suben la cabeza No, no No, ya perdimos hijos Ya perdimos Ya perdimos Estamos en un solo bloque Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos No, 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 no Me estoy agregando en la lava Están dejando en otro caso Y toquen la pantalla Estamos esperando chicos Otro más en 13 segundos Aquí estamos todos Quédate con ellos Aquí les para que se hagan en el video Ok, hay que eso Todos chicos Todos juntos papá Todos juntos ahí Muy bien Todos juntos Para que salgan en el video Así papá Muy bien Papá Pé ¿Qué mi amor? Vamos a ver más alto Vamos, vamos, vamos Vamos a ver más alto chicos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es Aquiles? Uy Sí, sube, sube Sí, sube Ahí No, papá Síguele Sí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahí Uy Uy, perdón Pero chicos Ahí Sí, sí Ay, chicos Ahí Tranquilos Ahí Ahí esa imagen está bonita Para que salgan todos En el video Uy, está Paolo también Otra vez Paolito Ahí está Paolo Imagina Ahí está Vicente Ahí estamos todos en filas Ahí estamos todos en filas Chicos Miren qué bonito Nos vemos todos ¿Qué? Se están cayendo todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Hasta pasemos 30 308 mensajes Sí, vamos a ver Hola Hola a todos Hola a todos Y no me dejan escribir Escribir Hola, hola Rubicul Hola Vicente Ok, muy bien Todos paraditos ¡Solivimos! Muy bien, chicos Uy, cuantos son Otro mensaje ¿Cuántos mensajes Nos están saliendo? Sí, mi amor Son los suscriptores, papá Ok, ok, Vicente Muy bien Muy bien, papá En cinco segundos ¿Segundos comenzar? ¿Otra onda? Tres Dos Uno ¿Y a dónde? A la refinería Chicos Arriba En la torre, mi amor En la torre ¡Vamos! ¡Quítate ese paracaídas! ¡Súban! 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 ¡No se hagan bolas! ¡No se hagan bolas! ¡Pónganse en fila! ¡Pónganse en fila, chicos! ¡En fila! ¡En fila! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se muevan, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No se muevan! ¡Ya! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ey! ¡Todos parados! Escribiré Muy bien ¡Ah! ¡Martín, bro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Vicente! ¡Todos los parados! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aguita, sí! ¡Guau! ¡Aguita! ¡Es sorprendente! ¡Ja, ja! ¡No se muevan! ¡Todos ahí! ¡Y no se muevan! ¡Porque se caen! ¡Ya! ¡Seis, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! 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 ¡Sobrevivimos! ¡Aquí están todos los que sobrevivimos! ¡Sí! ¡Vente a segunda mamá! ¡Espera, amigo! ¡Vente a la mamá! ¡Vente a subir las cabezas! ¡Oye, ¿por qué me tiran? ¡Déjame subirme en la cabeza! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Todos esos mamá en la cabeza te confirma Lighty Mix! ¿Por qué? ¡No! ¡Uh! ¡Parkour! A ver, a ver... ¡Sube! ¡Al parkour! ¡Vamos! ¡El parkour! ¡El parkour! ¡Chicos, están ricas las palomitas! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es el parkour que lo salió! ¡No! ¡No! ¡Curre! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube, hijo! ¡Despacio! 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 ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡No! ¡Alguien se cayó! ¡Oh! ¡Se le vivió, pero! ¡A qué apurarnos! ¡A qué apurarnos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya! ¡Ya, mi amor! ¡Ay, qué pasa! ¡Aquí, ya, ya, ya! ¡Aquí, ya! ¡A dónde vas, mi amor! ¡Ya, aquí, ya! ¡Ya, mi amor! ¡Ahí, quédense! ¡No! ¡Por qué necesitas que aquí se iban a hundar! ¡Pero se supone que estabas en la torre! ¡Oh, no, chicos! ¡Una disculpa! ¡Wua! ¡Perdimos! Tenía que subirlo y usted y tú... ¡Sigue! ¡Siempre! ¡Siempre hay que subirlo más alto! ¡Ya, mi amor! ¡Perdón, chicos! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Nadie sobrevivió! ¡Nadie sobrevivió! ¿Ok? Yo iba a sobrevivir, yo, Jolito... ¡No, con ellos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Ya, en 9 segundos! ¡Otro! ¡Chicos, chicos! ¡Estamos en piso! ¡Piso es lava! ¡Aguita! ¡Piso es lava! ¿Ok? ¡Piso es lava! ¡Eh! ¡Y les va a salir donde está la figura de Among Us! ¡Ahí! ¡Ahí entren a ese! ¡Busquen ahí en Roblox! ¡Piso es lava! ¡Piso es lava! ¡Y el que tenga la figura de Among Us! ¡Aquí estamos todos jugando! ¡Muy bien! ¡Corre, Quiles! ¡Sí! ¡Corre! ¿A dónde? ¿Las caderas? ¡Sí! ¿Cuáles son? ¡Son los... ¿Dónde te lleva, Quiles? ¡Me lleva más alto que podemos! ¡Pero sí, pues! ¿Estás subiendo? ¡Oh, sí! ¡Ay, no se ve! ¡Es que se ve que estás todo igual! ¡Ahí están Roblox! ¡Uh! Bueno, no son Roblox, son moneditas ¡Bueno, pues una monedita! ¡Ahí está, chicos! ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Todos aquí arriba! ¡Y vamos a brincar! ¡Todos acá arriba! ¡Uh! ¡Y blablabla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vivimos, chicos! ¡Y vamos a caer alentar! ¡Uh! ¡Caer alentar! Pone en Roblox, pone en Roblox, en la lupita, en buscar, en la lupa de buscar pone, piso islava o piso eslava, ¿sí? Y les va a salir una imagen de piso islava, el de Among Us, el que tenga la carátula de Among Us, ¿ok? ¡Listo! ¡Uh! ¡Ese me parece! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ese me parece alto aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a 10! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos amontonen! ¡Corre, corre, corre! ¡No sea, montones! ¡Ya pensé en la lupa! ¡Yo pues, todos lados chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre hasta lo más alto que podemos! ¡Todo! ¡Hasta el final de esto! ahora están intentando subir eso ahora sí chicos 10 y no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí está 1, 0, 0 0 no, no, no te bajes no te bajes no te bajes pensé que ibas a perder pensé que ibas a perder mi amor que bueno que eso nos vivimos ya tenemos Jesús una hora y 15 minutos jugando oye papá, mucho tiempo chicos no nos van a poder ver todo el día si se va a poder porque está muy divertido papá muy bien chicos otro, bajo el agua ahí está la torre, busca la torre eso, ahí ahí, 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 ahí quédense ahí ¿sí? ¿o dónde? sí, ahí, ahí siempre se sube encima Vicente mi amor ¿tú quién es? no, no, no es muy cool chicos, chicos todos arriba chicos todos encima de mi cabezota no, no, no no me empuje no me empuje chicos en los ahí, eso ahí, ahí, ahí ¿quién es ahí abajo? ¿quién es ahí abajo? no, no, no no, no, no súbete ahí, súbete ahí, ahí, ahí chicos 15, 14 chicos no, no, no no, no no, no 10, 9 8, 7 6 no se muevan chicos 5, 4, 3 no se muevan chicos 2, 1 no, no sí sobrevivimos sí muy bien muy bien Jesús te aburriste ni modo Jesús esperemos que no te aburres para otro video aquí estamos nosotros divirtiéndonos todos los demás pero sí chicos aquí estamos ok y vamos a jugar como comentábamos este en otro este acertito vamos a jugar a las escondidas chicos en otro este en otro video más de en directo para poder compacerles a todos ustedes lo que quieran jugar con nosotros en Roblox ok ahorita nuestros directos van a ser en Roblox y este vamos a tratar de jugar con ustedes mucho más obis ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? muy bien cuando toco la no 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 chicos cuando toco las alas hola dogecito cuando toco las alas de color ¿cómo se llama? de color blablabla de color blanco me baja en vida oh muy bien muy bien oh se ve todo mira sobrevivieron dos sobrevivieron dos sí sobrevivieron dos chicos ok vamos a a terminar esta transmisión chicos en 10 minutos más en 10 minutos terminamos la transmisión de este grandioso video directo y los esperamos la siguiente semana la siguiente semana vamos a estar conectados y vamos a ver si podemos entre semana les avisaremos pero si no chicos hasta el siguiente sábado o domingo nos vamos a volver a conectar y vamos a ver otro juego de Roblox para jugar con ustedes en Broodhaven ok chicos trataremos de jugar Broodhaven la semana que viene y mapa elegido que paso a donde en la playita en la playa sube sube hasta donde ahí verdad no no tiene que ser más alto no suben suban chicos suban chicos ya quedan 15 segundos chicos 15 segundos la lava aquí les la lava está subiendo ay nuestro amigo va a perder 5 que paso que paso si se están llamando los estos 1 0 se revivimos chicos que paso jesús dices que mal que paso jesús ok este no jesús claro que si estamos aquí todos divirtiéndonos entiendo que a muchos no les guste este a lo mejor los obviamente todos tenemos diferentes gustos de parkour a otros les gustan las escondidas a otros les gustan los de terror entendemos los gustos y por eso queremos a todos tratar de complacerlos jesús ok entonces si ustedes nos dicen en la descripción o en los comentarios queremos jugar contigo a carreras en roblos queremos jugar contigo en las escondidas queremos jugar contigo no sé a lo mejor en otro juego adelante trataremos a todos ustedes nuestros suscriptores siempre siempre tratar de complacerlos ok son muchísimos suscriptores y sabemos que todos tienen diferentes gustos ok chicos los que estén con nosotros aquí y vemos que son muchos que están con nosotros es porque en verdad están disfrutando el video ok y están disfrutando este hobby o este juego que estamos jugando de florislava que gracias a creo que fue este si no me equivoco fiesta este hay este neymar que nos dijo jugar este de florislava y la verdad está muy divertido también a nosotros nos encanta jugar este las lavas ok y también nos gusta mucho jugar desastres naturales chicos que es muy similar a este muy bien chicos ya va a comenzar la ronda miren me voy a mover así mira hola muy bien solo dependen aquí movimientos y aquí hola oh fiesta uno y fiesta hijo aquí aquí muy bien chicos muy bien el diamante yo tengo 9 segundos corre 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 arriba 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 muy bien ahí quédate mi amor ahí están todos en la torre uy se puede hacer más para allá no verdad no 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 a dónde va no no a dónde vas con ese paracaídas que llevas atrás siempre se sube Rubicool encima de ti Aquiles Rubicool aquí teca Rubicool No, no subí con Comprates una supervelocidad Pero me voy a subir encima de ti Ay, Jesús Es que llegan tarde los mensajes Qué bueno, Jesús Chicos, cuando escriban algo en el chat Chicos, pongan Agüita, qué mal que no te conectes Sí, chicos ¿Ok? O sea, traten de dirigirse En el chat, chicos A la persona que le están escribiendo Para que todos entendamos Qué mensaje le están mandando Si es a nosotros O si es a un usuario O es a un suscriptor, chicos En los mensajes del chat Diríjanse a la persona que le están escribiendo Y así no hay confusiones, chicos Yo sé que a ustedes les encanta Me salen videos, y también a nosotros Nos encanta complacerlos a todos, chicos A todos, ustedes son Nuestro mejor Lo que más queremos en esa ganación a ustedes, chicos Y siempre trataremos de complacerlos Y siempre trataremos de estar con ustedes En todos momentos Y los queremos mucho, chicos A todos A ti A Jesús Agüita A ver el imposor A Dogecito A Dogecito Lo extrañábamos Que no entraba Fuego Fuego No entraba Fuego 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 No, no, no Pero cómo Cómo trabajas No, hay que Tequiles Ya no puedes más, hijo No, pero me hiciste A quemar un cerdo Sí, pero ¿Qué es eso? Mira, se está quemando todo Mira No No, no, no Chicos No te muevas como loco Chicos Chicos No te muevas como loco No te muevas como loco Se está moviendo como Wow, chicos Dice Bernadita Vázquez Y por una a la camiar No, no entiendo ese mensaje Ok Muy bien, chicos Y ya estamos a punto De terminar el directo En cinco minutos Estamos muy felices Por este directo, chicos Wow Quédate con los suscriptores Montaña gorda ¿Para dónde, chicos? Gorda ¿Para dónde, chicos? ¿Para dónde, Aquiles? Sube ¿Qué? Para acá Sigue, sigue Para arriba, chicos Hacia arriba Todo para arriba, chicos Vámonos para arriba Sí Sí, sí, Bernadita Eres Vicente, lo sé Eres Vicente ¿Usted quiere ver Que te hagan un Lucky Block? Muy bien ¿Oíste no? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ahí está ¿Los Lucky Blocks? ¿Y nos sale algo nuevo? Sí Pero no te muevas, Aquiles Para que salgan todos Siempre Rubicool Rubicool Te subes encima de Aquiles Yo me voy a subir encima de ti Porque me subes encima No, yo me quiero subir encima de ti A ver Sí, este Dojecito Déjame A ver, a ver A ver Creo que Lo que pasa Dojecito A ver A ver Vamos a entrar No queremos Interferir en el juego Este Porque creo que no podemos Aceptar tu solicitud A ver Creo que sí A ver Añadir amigo Añadir amigo A ver Braulito Añadir amigo Y creo que ya Creo que ya Creo que ya Listo Creo que ya Sí Listo chicos Ya los aceptamos Los que tenemos pendientes Muy bien Bajo el agua otra vez Váyanse Y recuerden Ahí chicos Encima de cada pilar de colores Ahí Ubíquense por favor Ahí 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 chicos No sabemos un montón Eso Ganen su pilar Ganen su pilar Y se nos subió Rubicul 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 Ahí te Te vas a caer No te mamas hijo No Deja que se suba Rubicul Aquí Ya ves Ya ves Robicul Todos se van a caer Todos se van a caer Todo ya sé Todo Todo está bueno Todo ya sé Ordenense chicos Era en cada pilarcito En cada pilar Cada uno de ustedes Chicos Lo que es lo que tenemos Es la que fiesta 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 Chicos Último Último Florislava O piso de lava Y nos vamos chicos Muchas gracias por haber estado con nosotros En este directo Les agradecemos La verdad Este Que ustedes estén aquí jugando con nosotros Y les mandamos saludos A todos chicos A todos Creo que no quedó ninguno Ninguno Este Sin saludar Último Último Y nos vamos Chicos Ya estoy ronco de la emoción Chicos Tanto gritar ¿Qué pasó este Bernadita Que falso De que Ah si El piso falso Mi amor Se cayó A ver listo Listo Si creo que nos engañó Roblox Ahí no era Ahí no era el piso Era el otro Chicos Nos hizo la mala jugada Vamos chicos A ver ¿Hacia dónde? Chicos Para arriba Todos más para arriba Vámonos No, no, no ¿Qué pasa? Sí, por ahí Aquiles Vamos Chicos Más arriba Aquí No, no, no Ya estamos Hasta el fin Ahí está Rubikul Rubikul se quiere subir Encima de ti No, no, no Sí No, no No, no 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 Deja que se sube a Rubikul Chicos Ok Eso Rubikul Ahí súbete Ahora tú Agarra todo Que le sube Arriba de Rubikul Eso Muy bien 5 4 3 2 ¿Qué pasó? Se quemó Se quemó Pero fue sobrevivimos Chicos Chicos Dejamos hasta aquí Este directo Muchas gracias Por ver Y les agradecemos Su preferencia Al canal Suscríbete Si no estás suscrito Al canal Chicos Por favor Chicos Muchas gracias Por todo el apoyo Les mandamos un fuerte Abrazos chicos A todos Y Bye chicos Bye Bye chicos